Escriben las olas heladas de Cuba, canciones de nácar y versos de espuma. También es sirena, sentada en las rocas, cuenta sus secretos a blancas gaviotas. Surca los espacios, es hada viajera, de amor y confianza llena sus maletas. Visita los mares de las lejanías, siempre está cercana como una sonrisa. Y cuando regresa, lleva en su equipaje la luna lunera y el sol de otra parte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!